...porque vamos a empezar a presentar a todas las escuelas de hoy. ¡Cuántos abrazos! Vamos a empezar por Fútbol 7. Así que, le vamos a ver, la bienvenida, Pérez Camínez. Entrenado por Jorge, niños, mayores de 7 años, que tiene competición. ¡Vamos a esa música! ¡Ahí está, Fútbol 7, Pérez Camínez! Se pasa con usted, efectivamente, elinyo. Sin audien ese kom RSG, Se pone cuando se pone el gran hombre, y esto se llama cánteros no son más listos y no son más Pero nosotros baby ya conocemos la canción y usted dice, si tendrá cánteros no son más diversos, ¡Gracias!